Un experto en derecho penal refiere que la inspección en juegos mecánicos debe ser una exigencia para evitar accidentes o tragedias como la ocurrida este sábado en el departamento de Chinandega. Kevin Arrieta con los detalles. Como un homicidio imprudente es calificada la muerte de Kevin Ortiz, de 25 años, que en la noche del sábado se subió a la reconocida Rueda de Chicago y se precipitó a unos 10 metros de altura en un parque de diversiones del municipio del Viejo en el departamento de Chinandega. El abogado penalista Domingos Diogo explica que la ley establece de 1 a 4 años de prisión para la persona que estaba operando en el juego mecánico, es decir, al trabajador que en ese momento se encontraba manipulándolo, ya que el caso no puede trascender a terceros, pero para el dueño de la atracción es una responsabilidad civil. Sí, es un homicidio imprudente porque ahí no hay dolor, no hay intención, no hay mala intención, no hay alegocía, no hay premeditación, no hay ventaja, no hay nada de eso. Lo que pasa es que ocurrió por un desperfecto mecánico o por una situación de que se cerró mal la puerta, por un descuido de la persona que manipula el aparataje. Son instrumentos mecánicos, locomotores que tienen a través de gasolina, se entran un aparataje en movimiento y cuando las personas suben eso, tienen que estar claros, tienen que estar claros que están exponiéndose su vida, su seguridad, porque no se sabe lo que puede ocurrir allá arriba. No se sabe lo que puede ocurrir inclusive a bajarse de ese tipo de aparatos. Entonces se llama exposición de personal peligro. El especialista además señala que la Alcaldía de Managua y la Policía Nacional otorgan los permisos para operar y son ellos los que deben de realizar una regulación rigurosa a fin de evitar accidentes o tragedias que lamentar. Tal vez deberíamos conseguir gente especializada en eso, que previo a la autorización de poner en movimiento este tipo de actividad, que tenga una certificación que diga que ese equipo o los equipos que van a participar en este tipo de actividad tiene toda la seguridad posible, pues que no tenga ningún riesgo de que se para en alta altura, de que se abre la puerta, de que hay un problema de cortocircuito. Entonces debería hacer una inspección previo y previo a un seguro de vida o un seguro por accidente, pues que pueda ocurrir en ese tipo de actividad. Es que los dueños no tienen conocimiento que eso va a ocurrir. Sin embargo, al ocurrir eso, ellos tienen que cubrir con todos los gastos. En octubre del 2020, un menor de 13 años murió electrocutado cuando se encontraba laborando en unos juegos mecánicos en el barrio El Rodeo de Managua para acción directa.